¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlos. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida al Radar en las redes, donde platicamos de los temas que abordo en mi columna Radar, que se publica en el periódico El Informador, de lunes a viernes, tanto en su versión impresa como en la página digital de este medio de comunicación que se edita en el estado de Jalí. El tema de hoy vuelve a ser el juicio contra Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón del año de 2006 a 2012 y quien también fue director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, en el gobierno de Vicente Fox, el primer presidente de la alternancia, el primer presidente que no era del PRI, que ganó en el 2000, en la primera alternancia democrática del país por allá en el año 2000, hace ya más de 23 años. Bueno, pues quien dijera, el primer policía de esos gobiernos del cambio está hoy preso en Estados Unidos, donde se lleva a cabo un juicio que inició a partir de mediados de enero, del 17 de enero, y donde siguen acumulándose los testimonios en su contra. Hay un denominador común en todos estos testimonios. Son solamente dichos de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos, algunos de ellos detenidos por el mismo Genaro García Luna, cuando tuvo estos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en la Agencia Federal de Investigaciones. Otros testimonios han sido de funcionarios y agentes de las corporaciones antidrogas de Estados Unidos, de la DEA, del FBI y de la CIA también. Y recientemente, este fin de semana, lo que ha marcado el inicio de esta tercera semana del juicio, fue la declaración de un funcionario del gobierno del PRIista Humberto Moreira en Coahuila, de su tesorero Héctor Villarreal, quien acusó de que del gobierno de Coahuila se llevaba dinero a medios de comunicación, sobornos millonarios, para tratar de hablar bien de Genaro García Luna, cuando empezaba a señalársele de haber sido cómplice del narcotráfico, cómplice en particular del cártel de Sinaloa, que comandaba Joaquín el Chapo Guzmán, quien ahora está preso, como todos sabemos, con cadena perpetua en los Estados Unidos. Desde luego, este testimonio marcará en esta semana y hoy hablo de eso en mi columna radar en El Informador. Los invito a que la lean, ahí están todos los detalles de cómo se dio esta acusación, que desde luego ya fue negada por el periódico El Informador. Y bueno, aunque la defensa de Genaro García Luna hace un balance positivo, porque hasta hoy los testimonios solo han sido dichos de quienes han acudido a la Corte para tratar de convencer a los 12 jurados y al juez que determinará el fallo de inocencia o culpabilidad de Genaro García Luna, este juez Cugan, que también fue el que sentenció al Chapo Guzmán. Bueno, confían en que como estos testigos no han dado ninguna prueba más allá de sus dichos, pues confían en que esos testimonios no condenen a Genaro García Luna. La verdad es que este superpolicía mexicano, que en su momento fue reconocido incluso por el presidente Barack Obama, por la secretaria de Estado Hillary Clinton, por los directores de las agencias antidrogas de Estados Unidos, hoy tiene esta acusación, este juicio, que aunque no se le han probado, aunque no hay grabación en fotografías ni documentos que prueben los dichos, están sus abultadas cuentas bancarias que hacen creíble todos estos testimonios que han señalado que recibía fuertes cantidades de dinero para filtrar información al cártel de Sinaloa, para dejar pasar droga por el aeropuerto de México, por entregar o convencer para que se entregara dinero del erario público en su defensa en medios de comunicación. Bueno, pues eso pudiera ser que a final de cuentas estos 12 jurados terminen condenándolo allá en Estados Unidos. Falta mucho por venir en este juicio, van tres semanas, se espera que sean ocho y hay mucho más que escuchar. Los invito a que lean mi columna radar de lunes a viernes en El Informador, por lo pronto es lo que hay que comentar de lo que escribí hoy y bueno, pues los esperamos hasta la próxima de El Radar en las redes. Sus comentarios los recibimos en nuestras redes sociales, están ahí las direcciones saliendo en este momento en sus pantallas. Que tengan muy buen día, pásenla muy bien. ¡Gracias!